¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Nayal. Bienvenidas nuevamente a mi canal, tu canal. Si eres nueva o nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Y bueno mis amores, en el vídeo de hoy te muestro cómo es que hago la limpieza profunda de mi sala y comedor. Y lo primero que hago es quitar todas las telas de araña con este escobillón. Se me hace muy útil y muy práctico porque así alcanzo todo. Espero que este vídeo les sirva de motivación para cada una de ustedes mis amores. Luego de eso me pongo a limpiar todos los cuadros, todos los adornos. Los limpio muy bien porque tienden a coger mucho polvo. Y ahora voy a quitar todas las cortinas, voy a limpiar los palos. Me gusta cada vez que hago limpieza profunda, siempre me gusta cambiar las cortinas, mover los muebles de oposición porque así se siente que es una verdadera limpieza profunda. ¡Gracias! ¡Gracias! Y también voy a limpiar las ventanas y lo que uso para limpiarla es esta mezcla de vinagre con agua. Me gusta siempre utilizarla para limpiar los vidrios porque la deja muy limpia. Además es natural y económica, así me ahorro dinero. Así que les recomiendo, como siempre les he dicho en mis anteriores vídeos, que utilicen el vinagre para limpiar su casa. Y bueno chicas, voy a estar limpiando mis muebles. Lo voy a limpiar por ahí muy bien porque se acumula mucha tierra, mucho polvo. A veces cuando uno está sentado comiendo algo, se le caen por ahí detrás. Y ya está. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 y ahora mis amores yo no tengo tantas decoraciones y son muy valiosas pero en realidad para mí lo que cuenta es tener mi hogar siempre organizado limpio eso es lo que cuenta además tampoco puedo tener tantas decoraciones porque tengo un niño pequeño y está en la edad de estar explorando bueno me gusta siempre limpiar el cristal con una toalla de papel ignoren eso ahí adiós y como pueden ver ese adornito que ven ahí con esta botella es flores fue una manualidad que hice en un vídeo anterior así que le invito a que lo vean y bueno ahora me voy a poner a bajar el todo el piso voy a trapearlo y como pueden ver ya cambié la posición en la que estaban los muebles cambie la repisa también ya cambié las cortinas puse olivo y rojo y ahora voy a poner los cojines y un tip que le voy a dar es que cuando vayan a comprar los forros de los cojines los compren de dos colores un color por adelante y otro color por detrás así pueden variar los colores y bueno ahora voy a poner esta alfombra ya la tenía simplemente que la lave y 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 bueno me ha gustado mucho el cambio cuando uno cambia las cortinas y mueve los muebles de posición se ve totalmente diferente y y ahí le puse esta mariposa para agarrar ambos lados de la cortina y 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